Bueno Raffi, que bueno que aceptaste la invitación, buena onda, que bueno que nos estás acompañando. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Buena onda, pues mira al final lo que estamos construyendo con Beto es la primer biblioteca en la música electrónica de Guatemala y vos sos uno de los referentes en la industria, entonces quería que me contaras un poco, ahí te voy a ir haciendo todo tipo de preguntas, pero contanos, ¿cómo empezaste vos en esta industria? Pues primero que nada, felicidades por el show o el podcast, por el contenido que están haciendo, porque cabal hace falta este tipo de cosas en la escena y felicidades, está bien cool. Yo empecé en el mundo de la música, de la música toda la vida, la verdad desde pequeñito, recibí clases de violín, de cello, después cuando ya era adolescente descubrí la batería y me cambié a batería, a rock. Ah, fuiste rockero también. Fui rockero, fan de Bohemia, de Ernest Verde, nos íbamos ahí a Swae, a rockear ya sabes, de 15 años y así, y teníamos una banda, tocábamos en Bifoq, tocábamos en Cuatro Grados, entonces para mí esos momentos de música iniciales son, no sé, son buenas memorias, son algo como que me inspiró a empezar en este mundo. Y después ya la música electrónica, bueno la fui descubriendo poco a poco, me acuerdo las fiestas que había en Nembosa, me acuerdo cuando empezaban a llegar los grupos de trans, grupos, ¿verdad?, los artistas de trans, DJs de trans, y después descubrí a Nicolás Yarr, no sé si lo conoces. Sí, lo ves con un par de veces, y eso me cambió a mí la mente con la música electrónica, fue como que me hubieran abierto el cerebro a vos y me hubieran enseñado otro mundo, otro, no sé, otra forma de entender la música, sabes, como que todos esos detallitos, todas esas cosas. Pero la música electrónica o la música? La música electrónica, ya en sí la música ya la traía a mí, yo llegué a eso por ya un camino. Pero o sea, la influencia de la música para vos, Nicolás Yarr, fue otra rama, otra forma de verlo. Claro, creo que eso fue lo que me juqueó, digamos, o me enganchó a la electrónica. O sea, cuando yo escuché eso, para mí fue como, hay un antes y un después para mí de haber escuchado eso, y creo que fue lo que más me inspiró a empezar en la música electrónica. ¿Por qué? Yo te voy a contar, o sea, yo a Nicolás Yarr fue uno de los primeros DJs que vi cuando me mudé a vivir en Bogotá, lo vi en un último, en un piso 20, en una piscina, y a mi hermano también. Bogotá fue un, me cambió el mundo de la música electrónica en mi cabeza también, porque no, venía de un tema de EDM o de cosas muy específicas que estaban sonando un bate, y allá el conocedor de música electrónica no tenía ni idea de lo que estaba pasando, entonces fue un tema. Sí, igual para mí, y como que te hace descubrir otras cosas o irte por otras ramas y ver que hay posibilidades diferentes y así, dentro de ese género, pues, no del género, sino de la electrónica, pues, porque es bien amplio. Amplio, ajá. Bueno, y si seguimos cronológicamente, yo me fui a estudiar música, bueno, yo empecé estudiando administración en Guate, y no era lo mío, en el 2010 decidí irme a México a estudiar música, pues, producción musical, y estuve siete años allá, y ahí, en la carrera, en CIF, fue la primera vez que empecé a hacer música electrónica, porque un proyecto final, ah, un EP, no sé qué, ese es el proyecto final, y entonces me tocó con un compañero que al final decidimos hacer nosotros nuestra música, y hacer el proyecto final, el EP, nuestra música, eran tres canciones, y la banda se llamó, o el dúo, era Aguacate, no sé si lo escuchaste alguna vez, ahí está todavía, por si lo quieren escuchar. No, vamos a poner el link ahí, ¿verdad? Y, bueno, y ahí fue la primera vez que, de verdad, empecé a hacer música electrónica, era como un poco pop, era un poco, teníamos alguien que cantaba, ¿sabes? Como que, pero, era como fresco, ¿sabes? Era como digerible, pero ahí, poco a poco, fui como descubriendo otras cosas y otros generos. ¿Cómo ha sido el proceso de allá para acá? ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, entonces regresaste a ir a Guatemala, o qué fue, qué pasó después de terminar en México la carrera? Entonces, fíjate que pasé siete años allá, hicimos ese grupo, tocábamos allá en fiestas privadas y en Casa Morelos, que es un, como, de los clubes de electrónica más icónicos, digamos, de ahí de Monterrey, ¿verdad? No he hecho a mí en México, pero Monterrey, ajá. Saludos a mis amigos de Monterrey, ahí, que seguro nos van a ver. Buenas. Y nada, men, ahí estuve siete años, entonces, al final, después de la carrera, abrí un estudio con unos socios de la carrera. Y ahí empezó como que también mi parte de productor, vaos, y de ingeniero, grabando bandas, haciendo música para, para empresas, audiologos, lo que sea, abos, grabando video, bueno, el video no era lo mío, abos, pero, pero sí en el estudio hacíamos un poquito de todo, producción y así, ajá. Y después ya, pues, me tocó regresar a Guate, por decisión personal, ya extrañaba a Guate, y dije, bueno, vamos de regreso, lleva siete años allá y regresé aquí. Y a todo esto no había mencionado, pero Luxury Grooves, Monita Records, todo eso empezó en México, o sea, en 2016. Bueno, Luxury Grooves empezó aquí en Guate, pero como éramos bros con ellos, siempre que yo venía a Guate, iba a la casa de Tito, escuchábamos música, o sea, era una sala, ¿me entiendes? El Secret Garden, era una sala, exponíamos música, había unas torras ahí, entonces ahí como que vas oyendo otras cosas, y otros como, tecno y, qué sé yo, tech house de esa época y así, o sea, como que, entonces me fui como incursionando más en, y alejándome un poquito de lo pop y así, y anillándome un poquito más como que a los deep house, al tecno y eso. Y después ya vine, Guate. Entonces, tu parte de producción también te has metido en todo, o sea, creo que esa parte, a mí me interesa tocar todos los aspectos, no solo el tema de, porque yo creo que la idea de todo esto también es que la gente entienda cuáles han sido los retos de la industria, de qué es lo que han ido rompiendo ustedes, y qué es lo que hay que picar piedra, en dónde se necesita más apoyo, porque es jodido pues, o sea, es bien jodido que la gente, es una industria joven, en Guate, que todavía tiene un montón de inversión por delante para que siga creciendo, ¿cómo ves vos la escena de la música electrónica en Guate en este momento? Pues mira, yo creo que, desde que yo regresé a Guate, desde antes creo que han estado bastante activos en la escena, un montón de eventos, un montón de promotoras, cada vez se ven nuevos artistas, como nuevos productores, o sea, que eso es bien interesante de ver y gusta mucho ver como que la gente esté también como que pasando a producir y a crear y hacer eso, como veo ahora la escena después de pandemia y todo eso, yo creo que se está recuperando bien, hay bastantes como eventos, hay bastantes lugares donde tocar, posibilidades hay, tal vez la escena no es muy grande, o sea, la gente que llega, o sea, como que a ver un evento no es como tan grande como quisiéramos, ¿verdad? En el underground, sabemos que así, eventos como un poquito más comerciales, siempre electrónica, EDM y todo eso, pues tienen como que un mercado mucho más amplio, ¿verdad? O sea, siempre están, son más comerciales, pero en el underground, bueno, los clubes que han estado desde que empezamos nosotros son los que siguen y hay muchas más promotoras que había antes, mucha más sangre fresca, ¿verdad? De gente que está haciendo eventos y haciendo buenos eventos, trayendo buenos artistas y eso dentro del lado de como de hacer eventos, de lado de la producción también, un montón de gente que está haciendo nuevas cosas, cosas diferentes, yo los he visto bien activos, como Mujita, he visto un par de veces incluso estas semanas y uno detrás de otro, tan, 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 contanos un poco como es el proyecto de Mujita y en qué anda. Mujita Records es la disquera y hablaron con Peo aquí en su episodio, nosotros sacamos electrónica que nos gusta, o sea, no tenemos un género definido, pero siempre es como entre Deep House, Tecno y así, siempre hemos ido sacando lo que nos gusta desde el 2016, que fue el primero. Bueno, ahorita vamos por el 45, sale el 27 de octubre, y ya son 45 releases, ajá, y son, y es un Various Artists Compilation, son varios artistas, creo que son siete canciones, dentro de ellas, pues viene una de Bruno May, una mía, una de Vettorazzi, Ricardo Hache, Tuber, que es un puertorriqueño que está en Estados Unidos, Misla, que es un chileno en España, y Eric Schiner, que es de Monterrey. Es un, hay un poquito de todo y, y que te cuento de lo que estamos sacando últimamente, fíjate que decidimos hace, a este año, de hacer un pequeño cambio en Mujita, como si te contó Peo, Quisimos como ser un poco más específicos en lo que sacamos, como curar un poquito más el sonido. Ok. Entonces este año decidimos sacar lo que se va a llamar Mujita Black, que se va a especializar en puramente tecno, y Mujita Records, el normal, o el Mujita White, por así decirlo, el Black and White, vamos a estar sacando Minimal House y Deep House, que es como super tranquilo, no es una música muy, digamos, muy rápida, o muy exagerada, no sé, es como Minimal House, Deep House, chill. ¿Qué te gusta a vos más? Estás en, tenés una, es un tema emocional también, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? Pues yo creo que sí, la parte de la creatividad al final es un tema emocional, creo yo, pues como que vas expresándote, ¿verdad? Vas evolucionando en tus años, lo que te gusta, lo que escuchas, cómo querés oírte, cómo querés que escuchen tu música y todo eso, ¿verdad? Yo evolucionaba un montón, o sea, empecé con un poco más tecno, y tratando de encontrar mi sonido, y no ser como que, no tratar de, siempre teniendo inspiraciones, pero no tratando de copiarla a nadie, sino que realmente lo que me gusta a mí, escuchar, es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces sí, últimamente he estado como un poquito más, fíjate que es por momentos, ¿verdad? O sea, tengo música como un poquito más suave, y tengo música un poquito más rápida, un poquito más oscura, pero siempre, al final de cuentas, es como, no es tan oscura, es colorida, es deep, digamos. Si no llegas a un tema industrial así, reventado. No. Sí, cuestión de personalidad, cada vez lo que a uno le gusta escuchar, yo hago lo que me gusta escuchar, ¿verdad? Claro, sí, no, hasta de blanco, veniste para mí, ¿verdad? Cabal, cabal. Buenísimo. Mira, y contarnos una experiencia así, ponerle ahorita, vos hablaste de México, con la gente con la que estás colaborando ahorita, por ejemplo, ¿cómo llegaste a ellos o cómo llegaron ellos a vos? Porque tenés gente de todos lados, también involucradas, y creo que eso es algo que le puede servir a la gente que nos está viendo, que quiere proponer su sonido y sus ideas. Y digas a eso. Como a hacer networking con gente que no es de aquí y encontrar artistas de otros lados. Mira, yo tengo un método que uso, que hago yo, que es que yo la música que busco, que compro, que bajo, que uso para tocar, al final de cuentas es la música que me gusta, y ahí empiezo a buscar artistas, ¿verdad? O labels. Entonces veo en esas rolas que me gustan y que bajé o lo que sea, y ok, encuentro gente que me parece que pudieran encajar en Mudita, y les mando un DM en Instagram. Antes trataba de mandar e-mails y todo, pero fíjate que como que es, no es tan rápido, la gente no contesta. Muy formal. Muy formal. ¿Quién es ese? Cabal. Cabal. Qué gusto. Sí, entonces tarda mucho y a veces no te contestan, cosas así. Y entonces como que un DM en Instagram y esperar a que la Mara, o sea, como que me presento, tengo este label, estoy buscando música como la tuya, me gusta lo que haces, etc. Y a veces uno de ellos me dice que su amigo de no sé dónde tiene también música y cosas así. Lo otro que he hecho es que digamos he salido en un label que se llama Conceptual Records. Ellos tienen como tres sublables, Conceptual Diff, Melody y Kick, creo que se llaman, son varios labels que a mí todos me gustan. Y yo salí en dos de ellos y entonces como que al salir en esos labels, me siento como en libertad de hablarle a los que salieron en ese label también, no sé. Obviamente cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Porque no es gente que sea tampoco muy muy famosa ni inalcanzable. Entonces, sí, por ahí más o menos. Yo tengo una duda en todo esto ahorita. ¿Cómo es, qué sentís, o sea, dónde te identificas más en las tornas o en la parte producción o... Y... Buena pregunta. Ajá. ¿Cómo es ese tema? Fíjate que yo me considero primero productora, ingeniero en audio y después DJ. DJ creo que fue algo que a mí... Yo lo fui aprendiendo a Dados poco a poco por la necesidad de tocar en vivo, a Dados. De tocar... No en vivo, sino de tocar, de estar enfrente de gente, de ver a la gente bailar y la energía que te transmiten es increíble a Dados. Entonces, eso es lo que me gustó de eso. ¿Cómo llegué a eso? Pues sí, por necesidad de tocar, creo yo. O sea, yo hacía mi música, pero ¿dónde la tocaba? Era como, ¿cómo toco? Y miraba a mis cuates que estaban ya tocando, ¿sabes? Y parís, así como que toda la mara y todo. Y entonces, eso fue como llamativo para mí. Fue como, bueno, esa manera, es una manera en la que puedo ir tocando mi música y tocar de lo que me gusta a mí, ¿sabes? Es como que, como, pues sí, tener como ese reward instantáneo, ¿vá vos? Porque la música la haces, pero el reward viene cuando alguien te dice, vos, qué buena tu rola. Y eso puede ser en un mes, ¿vá vos? Puede ser, no sé, esto es instantáneo. Vos tocas, la gente baila, se siente bien, están felices y vos recibís, ¿sabes? Sí, sí, es un musicólogo. Ajá. Entonces, por ahí, yo soy, yo creo que yo me considero primero un productor, después DJ, me gustan las dos cosas, pero me gusta más producir, si me dijeran una o la otra, si yo me quedo con la producción. Y ahorita tenés montado tu estudio, ¿en dónde? ¿Cómo es tu dinámica para entrar en eso? Ahorita, tengo un estudio en la antigua, y ahí llega Lamar a colaborar con vos y todo. Ajá, sí, sí, sí. Estamos vendiendo tu labo ahorita. Ah, sí, vamos a ver el plug aquí. Bueno, estoy construyendo un estudio que se llama Shaya Recording Studio, lo pueden buscar en Instagram como shaya.studio y es un nuevo estudio, no está todavía terminado, estamos en construcción. Buenísimo. Pero, es un estudio así full acústica, diseño acústico, full pisos flotantes, techo flotante. Es rico, ajá. Ajá, o sea, la mejor acústica posible, el mejor ambiente posible, el mejor equipo posible. Obviamente, poco a poco lo vamos a ir como llenando, digamos, ¿no? Ajá, es un proceso, pues. es un proceso. Pero la acústica y todo eso que es súper clave a voz para producir, en eso estamos, ¿verdad? O sea, ya está hecho el diseño y todo, entonces, ese viene el otro año, yo creo que febrero, fijo, te invitamos ahí a la inauguración. Sí, 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 qué rico, ¿verdad? Sí. Y ahí, mientras yo estoy ahí, ahí tengo mi estudio, se puede decir, un home studio, y ha ido poco a poco, a través de los años, como coleccionando juguetitos, como decir, todos los juguetitos y los cintes, y metiéndome últimamente, bueno, ya hace un par de años en el mundo de lo análogo y el hardware, entonces, empezando a coleccionar y a tener un poquito de equipo análogo, ajá, para pasarlo por la SSL, ¿sabes? Como que todo el toque de la cadena analógica, darle un poco de color, increíble, vamos, entonces, enganchadísimo en esa parte, tienes que empezar a subir videos de todo eso, sí, sí, poco a poco, ahí, todavía no me he tirado a sacar nada, nada, de Shagat, porque, pues, estamos en construcción, pero ya, pronto, esperemos. No, buenísimo, buenísimo, igual febrero es pasado mañana, caballo, o sea, ya se acabó esto, ajá, sí. ¿Y para fin de año y esto, tenés algo planeado, tenés algún evento, algunas cosas, sí? Fíjate que, no, estoy un poco tranquilo, ahorita, si aparece algún evento, pues sí, y me gusta, lo, no, igual, perdón, vos dijiste, tenés el 28, tenés el 28, 27, el próximo release, eso, sí, eso, porque, eventos, ah, eso sale de un día para otro, también, pues, ah. Debilices viene el 27, viene, sale exclusivo en Beatport, se llama Satori, es un compilado de, de varios artistas, los que te mencioné antes, y es un minimal house, fino, como, bien, suave, digamos, bastante rico, ahí te voy a pasar las promos, para que las tengas las puedas tocar, y todo, y eso, y tengo dos releases, en el horno, con dos labels, que me encantan, todavía no puedo decir nada, pero, pero cuando pueda, voy a, así, son dos labels que me gustan un montón, me gustan un montón desde hace un montón de tiempo, y pronto vienen dos releases ahí, que estoy bien feliz con eso, y, bueno, ya, un montón de música que tengo ahí, preparada, y, para buscar solo donde mandar, y sacar imunita, afuera, que eso es lo que pueden hacer muchos productores, ¿verdad? Busquen labels, donde pueden salir, labels que se parecen, la música que haces con ese label, y podría encajar, y animarse, vamos, cuando la reúno tiene miedo, pero, o sea, lo peor que se puede decir es, no, vamos, y, en eso estamos, y, Raffi, buena onda por venir, te agradezco que nos conteste tu experiencia, todo lo que has hecho, gracias, y ahora, a tirar ahí la tornas, va, está bueno, sí, un poquito de música propia, para que pueda escuchar, dale, papá, buena onda, gracias, buen onda, gracias, gracias,